Vamos a grabar esto. El contador me cobra 16 mil pesos. Vamos a hacerlo en Excel también. Servicio de Iguala. Servicio de Iguala. Por 16 mil pesos el dice. ¿Qué no estoy viendo, Proca? Vamos de nuevo a compartirlo. Ahí, ahora. Ahora sí. El contador lleva un Servicio de Iguala y me da una factura. Me puede dar la siguiente factura. Él puede decir esto. Si tiene, él puede decir esto. Si él tiene R&C. Si tiene R&C, él me puede dar esa factura. Esto es si tiene R&C, ¿oyeron? Si tiene R&C. Es una persona física. Con R&C. Servicio de Iguala. 16 mil pesos. Maselitevi. 2 mil 880. Un total de 18 mil 880. Eso me entregó esa factura. Ah, pero entonces yo le voy a hacer el cheque ahora. ¿Cuánto yo le voy a pagar? Vamos a ver. Vamos a ver si hacen esa, lo importante de las leyes y de los impuestos. Tenemos que hacer una conjugación de todo lo que hemos aprendido. Vamos a ver por cuánto yo le voy a hacer el cheque a esa persona física. De lo que ustedes saben hasta ahora. Bien. De lo que ustedes saben hasta ahora. A Mauri. Hay que retenerle un 10%. Hay que retenerle un 10% de renta, de otras rentas. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? ¿De dónde le voy a retener el 10%? Otra persona que no sea Mauri. De lo 16, profe. De lo 16. Le tengo que retener. Retención de renta. Otras retenciones, otras rentas. Entonces, de esos 16,000. Yo tengo. 1,600. Por el 10%. Son 1,600. Cuando yo le vaya a pagar a ese señor, yo tengo que decir que son 18,880 menos los 1,600. ¿Verdad que sí? Jóvenes. Sí. Sí, profe. Tienen que seguirme porque toda esta clase se va, cuando ustedes estén haciendo el libro de compras, todo esto, hay que ponerlo también. Entonces, vamos, si me siguen, por favor. Entonces, en el libro de compras yo voy a poner que les retuve a ese señor 600 pesos de renta, de renta. Pero ya más adelante ustedes van a aprender que también de Itevi tengo que retener. Bien. Y entonces el cheque va a ser por un monto mucho menor de lo que realmente él me facturó. Bien. Eso es, si tiene RNC. Ahora, si esa persona física no tiene RNC. Persona física. Sin RNC. Me trae la factura. Igual. Servicio de iguala. Servicio de iguala, 16 mil pesos. Bueno, pues como él me trajo esa factura y no dice más nada, ¿qué yo hago? Yo digo que el Itevi está incluido. 16 mil entre 1.18. Entonces, ¿de cuánto es la factura? La factura de 13.559 comprendido por el 18% de los Itevi. Para un total de, ¿de cuánto de? Tiene que darme de los 16. 16 mil pesos. Y así es. Porque este es sin RNC, ¿verdad? Y se me lleva a la igualdad, no tiene RNC. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para yo poder registrar esto en el libro de compras? Restarle, profe, al total de la factura, el 18%. Otra persona. A Mauricio. A él también hay que retenerle el 10. O retenerle el 10. Sí, sí, claro. Hay que retenerle el 10. Eso lo sabemos ya. Pero antes... Realmente no entendí la pregunta, profe. ¿No fue? Que realmente no entendí la pregunta. Ok. Espíritu de nuevo, por favor. Pulanito de tal no tiene RNC. Es persona física y no tiene RNC. Y me da servicio de igual. Y me trajo una factura esa de la casa en el celo, donde quiera. De 16.000 pesos. Miurka. A ese monto se le saca el 18%. Sí, pero muy bien. Como yo lo hice aquí, ¿verdad? Como yo lo hice. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Lo que usted dijo ahorita, profe. Como que hay que hacer visible el ITEVIS. Sí, ya yo lo tengo visible aquí. Exacto. Usted lo sacó y sumó eso y le da lo mismo 16. Ajá, entonces, ¿qué más? Vamos a ver, la primera. El primer módulo. Lo que dijo Vladi, profe. El de la renta también. Sí, también. Pero, ¿qué tengo que hacer? Para registrar eso. En 606. Para yo poder registrar. Para yo poder registrar en la contabilidad. Hay que hacer una factura número 11. No me estuvo con 11. Hay que hacer una factura. Hay que hacer una factura de informales. ¿Por qué no tiene RNC? Ok, ya, ya. Hay que hacer una factura de proveedores informales. Entonces, que yo solicito a la DGI. Si yo no tengo número de comprobante para informales. Yo solicito a la DGI proveedores informales. Entonces, y que esa factura ya no se llama proveedores informales. Se llama facturas de compras. Hago mi factura. Él me trajo una factura. Él la hizo en Excel. O de esta que se hacen a mano. Como sea. Y no tiene RNC. Si no tiene RNC. Si no tiene crédito fiscal. No es. No se puede deducir. Costos y gastos. Tengan eso presente. Si me traen una factura sin RNC. Y yo no solicito. Olvida. Perdí ese dinero. Pagué. Pero lo perdí. Porque no puedo. Ni adelantarme Litevis. Ni adelantarme renta. ¿Por qué? Porque no puedo adelantarme créditos. Costos y gastos. Entonces, la definición de crédito fiscal. Por favor. Vuelvan a leerla. Bien. Vuelvan a leerla. Este. Aquí. Esto es lo más importante de la contabilidad. Lo más importante de la contabilidad. Son los registros. Los registros. Bien. ¿Algo más? Recuerden que yo estoy ahora simplemente dándole, dejándole saber cómo se va registrando. Porque lo vamos a ir haciendo poco a poco. Para no darle toda la clase junta. ¿Oyeron? Pregúntase eso. Si no hay preguntas, vamos a revisar ahora la tarea que tienen. Vamos a buscarla. Creo que la tarea es muy fácil. Bueno, ahí está. Yo no la veo. No. Todavía. Todavía, Vladimir. Aquí está. Esta es la tarea. Es fácil. Miren. Definición de ITEVIS, que es lo mismo que le deje en el foro. ¿Qué grabe el impuesto? ¿Cuáles son las características del ITEVIS? Algunos. No tiene que ponerla toda. Productos. ¿Qué es lo mismo que le deje en el foro? Productos y bienes es lo mismo. ¿Verdad? Productos y bienes es lo mismo. Productos exentos del ITEVIS y servicios exentos del ITEVIS. Luego, coloque la tasa del ITEVIS de los siguientes productos y o servicios. Ahí usted va a poner cuál es la tasa de cada uno. Calcule el ITEVIS de los siguientes productos y servicios que usted adquirirá. Usted va a comprar esto que está aquí. Recorte y secado en el salón de belleza. Usted me va a calcular el ITEVIS, lo pone ahí y me pone el total. Como yo le estaba haciendo ahora. Una libra de café, calcula el ITEVIS y pone el total. Un cappuccino. Lo que calcula el ITEVIS y lo pone ahí con el total. Un pollo asado, un pollo congelado, entrenamiento en Excel, una caja de mascarilla KN95, un botellón de agua y alquiler de vivienda. A todo eso, usted me va a calcular el ITEVIS y me va a poner el total de esta manera. Entonces, le calcula por la tasa y después lo suma. Bien, dime a Mauri. Lo que tiene que ver con el salón, el corte de pelo y secado. Usted estaba diciendo que como que ellos no pagaban impuestos. Ajá, entonces. Es que ahí va a ser, ¿o no? Yo le estoy dejando una tarea para que ustedes la... Ustedes tienen que estudiar primero, ustedes estudian. Después que ustedes estudien, si no entienden, me pregunten. Bien. Entonces, miren, es fácil. Dos personas, déjame ver que me... Para que después Katherine no me diga que yo no la veo la mano. Ah, mira, aquí decía un letrero que habían dos personas levantando la mano y no veo a nadie. Katherine, eres tú. Elvis. ¿Quieres preguntar? Para, sí, sí, para aclararlo en el salón. Lo que está exento en el salón son los servicios y lo que pagan impuestos son los productos. Para que aclaren eso, pues, acaso. Y también, profe, que está cara esa agua, o 50 pesos ese botellón, profe. Bueno. ¿Puedo dar 50 pesos y dar 50 pesos que le estaban vendiendo, mi amor? ¿Los botellones? ¿Así? No. Claro que sí. No, yo lo compro a 40 y a 35. Perfecto, pero... Es... La 50. Pero usted le cambia el precio. Póngale el precio que usted quiera. Bien, ya. No, no, no. Está... Está bien, 50. Pero imagínense 50 más ITEBI. Va a llegar a... Bueno, pues, ustedes lo calculan, el ITEBI, y le ponen el total. El total es el monto bruto más el ITEBI. Bien, y calculen eso bien. ¿Qué era otra cosa que yo quería decirle? Ah, le voy a ir mandando un pequeño catálogo de cuentas para que se vayan familiarizando. Para que otra vez vuelvan ustedes y retomen eso. Porque el libro de compras, ahí es que está... Ahí es que está el quid del asunto de la contabilidad. En el libro de compras y en el catálogo de cuentas. Si usted hizo una cosa mala, va a tener que rectificar. Si usted puso una cuenta que no era, va a tener que rectificar. Y rectificar, eso significa muchas cosas malas. Tenemos que trabajar lo mejor posible para no hacer rectificativas. Pero si cometemos el error, ya ni modo. Lo trabajamos así y se hace la rectificativa. Entonces, nada. De mi parte es todo. Hasta ahora, lean bien esas páginas que yo les dije de la 1 a la 6. Con eso que ustedes lean, hacen esa tareita. Es una tareita que la hacen ustedes en media hora después de leer. Así que mañana yo lo voy a poner a leer otro material de apoyo. ¿Oyeron? Hay más material de apoyo que está ahí en la plataforma. Se llama normativa. Y eso lo tendrán que leer todo. Para que puedan entender la próxima clase. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, jóvenes, por favor. Profesor, yo tengo uno. Claro, adelante. Ahorita yo vi que Demi puso en el chat. Bueno, fue casi el principio del Zoom. Y él puso que las mascarillas están temporalmente suspendidas. Quiero decir que está exenta de pagar ITEVIC en este tiempo. Exenta de pagar ITEVIC, no pagar ITEVIC. Ok, gracias. Hasta que pase la pandemia. Vamos a ver. Porque dije que la pandemia pasa cuando haya una vacuna. No, ¿verdad? Así que... No, tengan pendiente que tienen una hora de trabajo. Así que ya sale a las ocho y se va a descansar a las siete. Así que no se va. Bien, entonces, jóvenes, si no hay más preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí. Y pónganse a estudiar, por favor. Miren, se los ruego yo. Vamos ver. ormame.